No, no quiero creerte, no, no quiero creerte. Amor es cosa fácil de fingir, amor es cosa fácil de mentir y una palabra nada más si no se dice la verdad. No, no esperes que me rinda fácilmente y al me quieres te responda claramente el pasado y tu dolor ya no distancian y el amor se hace rencor, y el amor se hace rencor en la venganza. Sin embargo, si el cariño es verdadero, en la vida nuestro amor es lo primero. No, no esperes que me rinda fácilmente y al me quieres te responda claramente el pasado y tu dolor ya no distancian y el amor se hace rencor, y el amor se hace rencor en la venganza. El amor se hace rencor, y el amor se hace rencor en la venganza. más si no se dice la verdad. No, no esperes que me rinda fácilmente y al me quieres te responda claramente el pasado y su dolor ya no distancia y el amor se hace rencor, y el amor se hace rencor en la venganza. Gracias por ver el video.